Atlético Tucumán es el campeón de la Liga Tucumana de Fútbol. Ayer disputó el cotejo final ante el Deportivo Llorens de Concepción. La cancha de San Jorge fue el escenario. Buena cantidad de público, el ambiente del fútbol, acompañando a este joven equipo de Martín Anastasio. También trajo una interesante cantidad de adeptos el equipo de Deportivo Llorens, que hizo una gran campaña. Empataron 0 a 0, terminó sin goles el cotejo. Por eso, la final se definió a través de los penales. Atlético fue el que generó las mejores situaciones. Acá un gol anulado por posición adelantada de José Saavedra, uno de los grandes animadores de este campeonato, junto a su hermano Raúl. Buena temporada para el Deportivo Llorens, que mostró jugadores muy interesantes, como por ejemplo el arquero Rivas, de buen porte físico, que aquí le sacaba un tiro a Jonás Romero. El centro de Soluaga, Jonás Romero que le pega, la pelota que se va apenas desviada, y ese disparo le va a costar la lesión a Jonás Romero. Debió salir minutos más tarde. Ahí estaba la Méndola, intratable para la defensa de Llorens. Terminó 0 a 0 el partido, y la tanda de los penales comenzaba a marcar el rumbo de esta historia, que va a terminar a favor de los decanos por 4 a 3. Aquí José Raúl Saavedra. Remata Carrizo, ataja Rivas. Dispara José Saavedra, ataja Ibáñez. Va a convertir Cisneros el 3 a 3. El turno para Jiménez, larga carrera para el defensor, y otra vez Daniel Ibáñez. Le contuvo el penal para que llegue Robles, el facha Robles de Tafí Viejo, ponga el 4 a 3. Victoria y consagración de Atlético. Octavo título desde que se creó la Liga Tucumana de Fútbol, unificada en el año 1977. Es el club que más veces la ganó, Atlético Tucumán, por octava vez entonces desde su creación. Festejan los chicos de Martín Anastasio. El técnico consiguió su cuarta corona como director técnico, campeón del fútbol tucumano. Partido cerrado, sabíamos que iba a ser así, pero creo que los primeros 45 jugamos bien, bastante bien. Después de la expulsión creo que fue otro partido, pero en síntesis yo creo que el equipo demostró el carácter, la personalidad, que bueno, eso no dio para ser campeón. Y eran tres competencias y armaba un equipo de subente, que se hacía duro. Y yo te digo la diferencia que a comparación de todos los otros equipos, que yo creo que por la juventud de este plantel, que de rodearlo de tres o cuatro jugadores de experiencia, y rodearlo con todos los chicos que hoy, que yo creo que pueden llegar a ser jugadores un poquito más adelante para primero. Gracias a Dios, si no dio. ¿Te dijeron algo los muchachos antes de la tanda de los penales? Sí, con Martín, con mis compañeros, estuvimos viendo videos, todo, y nos dio el resultado. Y fue un momento difícil porque teníamos siete partidos y un punto, y pensábamos más que en clasificar y no descender. Y creo que el grupo pudo sacarlo adelante, y eso es lo importante, ¿no? Que estamos todos unidos, y en la mala todos pusimos el pecho, y sacamos un equipo que todos daban por muerto, y sacamos campeón. Sí, la verdad que un grupo humilde, trabajador, con ganas de seguir creciendo, y la verdad que tenía muchas ganas de jugar otros partidos, y bueno, por suerte el técnico me preguntó si quería jugar, y bueno, bienvenido sea, le dije, porque tenía muchas ganas de estar, y bueno, por suerte estuve acá, y otra vez cambió. No se dieron los 90, y tampoco los penales, pero igual la satisfacción de haber llegado a la final, me imagino. Sí, así es. A ver, le decía a los muchachos, nada para reprochar, han dejado todo, los penales son así, y bueno, nada. Esto sí, el fútbol es así, ojalá, también le decía, ojalá puedan jugar 10 finales, algunas van a ganar, otras van a perder. Lamentablemente duele en el momento, hay que masticar la bronca, pero bueno, nada, con la satisfacción de haber llegado hasta acá, de haber hecho un buen torneo, un buen trabajo.